El incorporar la dimensión de la muerte, de la pérdida, del sufrimiento en la educación de los niños y niñas es fundamental porque forma parte sencillamente de la vida. La muerte es un gran tabú, un tabú social que se convierte en un tabú profesional y como factura de todo esto, nuestros niños, nuestras niñas, pues se convierten en dolientes solitarios y ellos necesitan información. Es fundamental no hurtar la dimensión de la muerte en el desarrollo integral de los niños y de las niñas. La mentira a la hora de informar sobre la muerte ocasiona heridas, ocasiona que los puentes de comunicación se rompan, se les aparta con una intención de proteger, pero se olvida que la sobreprotección genera debilidad, genera vulnerabilidad y no podemos dejar a nuestros niños con sus dudas, con sus interrogantes. En los niños, desgraciadamente, el tema de la muerte se presenta a veces cuando no hay información por medio, de una manera traumática, de una manera imprevista y es lo que los desconcierta. Descubren tarde que ellos pueden morir, que la muerte puede ocurrir a un ser querido, a un familiar. De ahí la importancia de introducir la temática, la reflexión con los niños desde edades muy tempranas, en la escuela, en la familia, que participen de los procesos de despedida, de los rituales, de las ceremonias, de ir al cementerio, nos angustia. Pensamos que muchas veces el hablar de la temática de la muerte con niños y niñas va a angustiarlo. No va a angustiarlo. Esencialmente incorporar en su proceso de vida, en su desarrollo, pues esta dimensión, en la medida en que yo reflexiono sobre la muerte, me ayuda a dar sentido a mi vida, a dar profundidad a cada segundo. Es una experiencia magnífica para las familias porque nos habla de seres humanos que vivieron hace miles de años algunos de ellos y todos estaban envueltos por esa temática, esa preocupación por el más allá, por la vida, por la eternidad. ¿Qué significa el morir? Entonces pienso que con lo que han hecho aquí en el museo, desde cuentacuentos, talleres prácticos con el alumnado, la exposición en sí misma, creo que está aportando un marco que nos va a permitir enriquecer la reflexión sobre la muerte, tanto en la escuela como en la propia familia. ¡Gracias!